Es para yo, la final, la final, si, es para ganar, creo que el final es de que viene de 2 a 3, es campeón, ¿Se acuerda de un señor que se llamó Humberto Román Cristián el Chombo? El Chombo Román, sí señor. Dicen que es uno de los primeros managers. Los primeros managers yo jugué con él. Él fue uno de los primeros managers. Cuando jugué a Intermunicipal, jugué con el Chombo Román aquí. Dicen que era el señor Estón. El señor Estón, buenísimo. El jugo también en Cartagena me dieron. Sí, jugó con el cola Román. Él no dejó descendencia aquí en Maribaba. Por aquí me dijeron que había una hija, no sé. Estamos tratando de conseguir una foto de él. Oye, eso... Eso, ¿cómo será? Eso es para El Prado. ¿Bario El Prado? Barrio El Prado. Usted agarra la calle esta, una, dos, tres, cuatro cuadras. Sí. Cuatro cuadras y sigue hacia allá. Sí. Y por ahí sí le pueden dar información de... Porque yo como me fui, ya después le perdí la pista a él. Pero sí posiblemente puede tener familia por ahí. Bueno, la idea era conseguir una foto de Humberto Román, el mítico, pues. Chombo Román, pero encontramos una de sus hijas. Y hay la posibilidad que en Cartagena encontremos una foto. Desde Malagana me han hablado muy bien de él, como uno de los grandes veibodistas que tuvo Marialabaja. Y sería bueno que las nuevas generaciones, el pueblo de Marialabajense, conozca quién fue Humberto Román. A veces hay el chombo, no sé por qué. No, yo tampoco sé por qué. ¿No te acuerdas por qué? Yo digo porque era moreno, alto, grueso. Entonces, ¿sabes que las personas que son así de pronto exageradas le ponen un nombre así como... Como por ejemplo, ahora le dicen a las mujeres así Cantúa. Entonces yo decía que él es el chombo. ¿Cómo es su nombre, perdón? Osiris, Isabel Román Peña. Yo cuando escuché el nombre de él, Marialabaja, perdón, en Malagana primera... Yo pensé que le decía... Allá en Malagana piensan que le dicen el chombo Román porque jugaba en cola Román. No. Y resulta que es apellido de Román. Él nació aquí en Marialabaja. No, en Cartagena. El chombo es Cartagena. Sí, él nació en Cartagena pero se escribió aquí en Marialabaja. Se escribió aquí en Marialabaja. Correcto. Él se gastó creo que una... o vivió con una muchacha de por ahí del Prado. Carmencita parece que se llama. Yo le pregunto por el chombo Román o Carmencita. Carmencita. Sí, se llama recién Carmencita. Este, la mayoría aquí, por ejemplo, los chabaletas, los torres y los palacios son los que tienen ya... Sí, han sido los. Las generaciones que han seguido. Su hijo no ha seguido jugando, ¿no? ¿No tiene sobrinos, hijos, hermanos? Hijos. Estuvieron practicando, tuvieron... Tengo dos en Venezuela y estuvieron practicando con los criollitos de Venezuela pero después se dedicaron a su estudio y no les gustó. Y aquí también tengo dos que también comenzaron pero no... ¿No han seguido? No siguieron, sí. Los estudios, les gustó más sus estudios. Los estudios, eso. ¿Cuándo se retira del béisbol ya? Estoy neciando todavía. Ah, ¿se juega fútbol todavía? Softbol, sí, estoy jugando softbol ahora. Ah, ya. Sí, me metí a jugar softbol ahora. Estaba jugando hasta fútbol porque no quiero estar antiguo ya. Sí, sí, sí. Entonces, ahora me metí a jugar softbol. Tengo como tres semanas, cuatro semanas que estamos en un campeonato. Tenía un pitcher muy bueno. Pero cuando nosotros le poníamos a Calixto de pitcher, Calixto le ganaba tumbasco. Y ellos se entusiasmaron tanto con Calixto cuando sacaron un equipo de primera categoría que llevaron a Calixto para allá. No, y es que es cuando yo hago la información para este trabajo en Madagana, con Enzo Herrera, con Freddy Padilla, con Elmeriglesia, con Nostraen Blanco, con Carmelo Blanco, con toda esa gente que de una u otra manera jugó béisbol y conoce el béisbol. Hablan mucho de ustedes. Enzo Herrera no es una garraquera. Creo que le ganó al equipo de María Lavaya en San Antín. Enzo Herrera como pitcher y como primera base. No, y habla mucho de ustedes. A ustedes lo tienen como una de la gloria de deportes. Dicen que Calixto y que ponía la bolita así. Redondita, no curveaba. No, no. La ponía aquí bien. Para la rodilla. Y en esa época me dice él, entrevistando a Calixto, Calixto me decía que normalmente él tiraba 92 millas. Y ahora con 80 millas ya lo firman. Pero ya para República Dominicana. Calixto tiraba como 92. Imagínese usted. O sea que el vehículo de arte tenía mucho trabajo. Me decía él, era una cosa de... ¿Cómo nos pillaron? ¿Cómo nos pillaron aquí de primera? De primera. Javier Correa. No lo habéis tomado y de menta. No me dijeron que tratara de entrevistar a un muchacho, un señor, pues. Que él vive en el puerto de María Lavaja. Y entonces me está diciendo el señor Eduardo Palacio que sí, el señor. Hasta me dio el nombre, sino que no recuerdo ahora. El Chombo Román, pues uno de los primeros. El primer jugador profesional. Sí, yo cuando... Cuando yo vine aquí, el Chombo no existía aquí. Él estuvo como que estuvo en la administración. Pero cuando yo vine por aquí, el Chombo no estaba aquí. Yo conocí a Ángel Torres. Ángel Torres estaba... Ángel Torres en su acogeo estaba... Había varios... Había varios manas de arriba. Pero no... No estaban así bien. El Chombo hoy... No voy a inventar el Chombo. El Chombo que vivía por allá, por Arroyabajo. Por allá, el equipo de Chumbú, por ahí. Él es el que lo manejaba. Pero cuando vine por aquí, el Chombo que había ido para allá, para... Después de una gran jornada, un merecido descanso. El Chombo que vivía por allá. ¿Y con qué no vamos a enfrentar? La selección completa de Sucre no es. Pero sí hay como 8 o 10 jugadores de Sucre. Que están en la selección, que viven allá y quieren jugar. Y nosotros ya nos fuimos con el equipo allá. A jugar con las seleccionables que hicieron ellos allá. Y fuimos de pilla a la Víctorrea. La Víctorrea le ganó a Sucre allá. ¿Le ganó? Sí, le ganó. Muchos se fueron quedando allá porque me estaba diciendo de acuerdo. Alberto Torres, que él jugó aquí, pero después se fue para Sucre a jugar allá. Al momento también jugó. O el Pitcher era al lado. Sí, pero se quedó allá en Célejo. Sí, también se fue para allá. Y yo se jugué aquí. No, aquí había, aquí había béisbolistas, pero de primera, de primera. Yo me salí del béisbol cuando... Porque yo tenía el béisbol, pero no quería que le metieran nada de político. Nada, nada, nada. A nosotros no le pedían para que al día ni una manita.